En el 10 de ayer tuvieron lugar las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia. En esta jornada pudimos observar fuertes contrastes. Por una parte, Feijóo se consolida en el poder con una mayoría de 41 escaños y mientras que en el País Vasco, el PNV, liderado por Inigo Urcullu, alcanza la jurianea con un total de 27 escaños. En estas elecciones destaca también el auge de los nacionalismos en Galicia y del independentismo en Euskadi. Y quizás el hecho más importante, el batacazo del Partido Socialista en ambas comunidades, que pierde 8 escaños en Galicia y 9 en el País Vasco. Desde la Universidad Complutense para Orbit, Cristina Lobo Díaz.